Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta oportunidad vamos a ver cómo se arma el colector y las bajadas para alimentar a nuestra casa. En este caso vamos a tener dos bajadas independientes porque son dos circuitos independientes. En la descripción pueden encontrar la lista de materiales y todo lo que utilizamos para esto. Así que vamos a empezar. La entrada de agua la vamos a tener por acá, por este lado, y vamos a usar todos los accesorios de 32 milímetros o una pulgada, que van a estar acá. Y acá vamos a separar en dos partes. Por un lado tenemos esta parte de acá, esta bajada de acá, que va a servir para limpieza y para el purgado del tanque. Acá vamos a hacer de 32 una reducción a 25 con este accesorio, que es una reducción. Y después vamos a poner una llave de paso que va a ser para vaciado o purgado del tanque. Después acá vamos a tener nuestra llave de paso general. Esta no es la llave de paso que vamos a poner. Esta es otra llave de paso. Acá vamos a poner una de 32, esta es de 25. Pero la pongo solamente para que vean cómo va. Acá va una llave de paso de 32, que es la general. Y después de acá vamos a alimentar nuestra T principal, que va a ser esta, de 32 milímetros también. Y acá vamos a dejar una reducción también de 32 a 25, que es esta, que la vamos a utilizar para conectar lo que va a ser nuestro ruptor de vacío, que va a ir después para la parte de arriba del tanque. Entonces tenemos este que va a ser el horizontal y nos quedan estos dos codos donde el caño va a entrar por acá. Y vamos a tener esto así, que nos impide que se meta cualquier cosa dentro del caño. Si ponemos un solo codo, podemos correr el riesgo de que se meta algo por este lado. Al hacer esto nos ahorramos ese problema. Esto va a ir en la parte de arriba del tanque, más alto que el nivel de agua del tanque. Después desde acá vamos a poner otra T y de acá vamos a separar en dos bajadas de 32. Acá hacemos reducción a 25 nuevamente. Unión con rosca para las dos llaves de paso. Las dos llaves de paso a 25 y unión con rosca nuevamente. Esto es súper importante que lo tengan presente. Siempre que pongan llaves de paso pongan unión con rosca. Si en algún momento tienen que cambiar algo de acá, seguramente sean las llaves de paso. Así que siempre que pongan llaves de paso, pónganle unión con rosca. Y de acá vamos a ir a lo que es la entrada de agua fría para uno de los ambientes. Y otra entrada de agua fría para otro ambiente, ya que el agua caliente la sacamos de un termotanque solar. La entrada de agua al termotanque solar es independiente por otra bajada en el tanque. Y eso lo vamos a ver una vez que tenga el termotanque solar. Les voy a mostrar cómo se instala, cómo se lo configura. Pero bueno, por ahora va a ser esto que tenemos acá. Un dato adicional para que también lo tengan presente, que está bueno remarcarlo, es si ustedes tienen algo como esto, donde tienen su llave de paso general acá y usan de esta forma, entonces el agua ingresa por acá para lo que es el sistema de vaciado o de purgado del tanque y después desde acá alimentan todo. Si en algún momento quieren purgar o quieren limpiar el tanque, ustedes cierran estas dos llaves de paso, abren esta para limpiar el tanque, pero todo esto queda lleno de arenilla, queda lleno de residuos, queda básicamente sucio. Entonces cuando vuelvan a abrir esto, toda esa suciedad entra a la casa. Por eso nosotros lo hicimos de esta forma, poniéndolo acá, para que si tenemos que limpiar o purgar el tanque, cerramos esta taba de paso, abrimos esta y en nuestras bajadas no queda ningún tipo de partícula, ningún tipo de suciedad dentro de las bajadas. Sí en esta, pero esta justamente la usamos para limpiar. Así que bueno, esto es lo que vamos a estar armando y ahora vamos a ver cómo aplicamos esto y cómo lo armamos usando el proceso de termofusión. Vamos a empezar por trabajar en esta parte de acá, vamos a empezar por la T central que va a ser esta y tenemos que unir esta T, que va a ser la central, con la reducción a 25. Entonces en este caso vamos a usar la boquilla de 32 para termofusiónar estos dos. El fabricante de los caños y accesorios que estén usando les va a dar una tabla que pueden utilizar para ver cuáles son las distancias de penetración y los tiempos de calentamiento que tienen que usar. En nuestro caso, como estamos usando IPS, como pueden ver acá en pantalla, el fabricante especifica que tenemos que utilizar 1,45 centímetros de penetración del caño en el accesorio y 8 segundos de tiempo de calentamiento para 32 milímetros. Entonces marcamos acá el 1,45 centímetros y nos vamos a asegurar de que no vamos a introducir el accesorio más que esa marca. Vamos a limpiar tanto el accesorio como la T. Para esto toman una servilleta con alcohol y lo pasan por todo el accesorio asegurándose de que tanto el frente como los costados queden limpios y hacemos lo mismo con la T. Ahora introducimos tanto el accesorio como la T en la boquilla durante 8 segundos y asegurándonos de que no pasamos la marca de 1,45 centímetros durante 8 segundos. Así, presionamos sin hacer mucha fuerza y cuando tanto el accesorio como la T estén a fondo, empezamos a contar. Y ahora fusionamos. Y ahí pueden ver cómo queda la unión con los dos anillos juntos, constantes y el accesorio perfectamente centrado. Ahí ya tenemos la primera reducción que es esta. Ahora vamos a unir esta T con esta T de acá. Para eso vamos a tomar un tramo de caño, lo vamos a fusionar acá y después cortamos según la altura que necesitemos. Acá ya tenemos la salida de lo que es el ruptor de vacío, tenemos la T principal y de acá tenemos las dos salidas, que es esta y la de la izquierda. Ahora vamos a trabajar en este tramo de acá. Y para esto vamos a empezar con lo que es esta unión, que es la primera bajada que vamos a tener acá. Acá para darle la distancia, el primer corte lo pueden hacer a la distancia que ustedes quieran, más o menos a donde quieran que quede finalmente la bajada. Y el segundo vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que vamos a tener en cuenta también la penetración que tiene el caño dentro del accesorio. Entonces en este caso yo acá le voy a dejar 4 centímetros, que son los que quiero que queden visibles del caño y además le tengo que dar 1,45 más, que son los que quedan dentro del accesorio. Entonces de este lado también necesito lo mismo, necesito los 4 centímetros que tengo acá, más 1,45 de este lado, más 1,45 dentro de la llave de paso general. ¡Suscríbete al canal! Acá con esto ya tenemos nuestra bajada principal lista, que sería esta. Entonces ahí como pueden ver, ya nos queda lista esta parte y tenemos que pasar ahora a lo que es acá, cada una de las bajadas con su unión con rosca y la llave de paso. Ahí pueden ver cómo quedan todos los anillos constantes. y es importante que se aseguren que queda alineado en todos los extremos, que queda alineado tanto verticalmente como horizontalmente también. Y ahora con esto ya estamos listos para conectar las llaves de paso en sí y un dato que también está bueno que tengan presente es, con respecto a las llaves de paso, por ahí pueden ver instalaciones que están de esta forma. Está pegado el accesorio a la llave de paso. Y el problema que tiene eso es que si llegan a tener algún problema en esta unión, no tienen forma de cortar y básicamente tienen que tirar la llave de paso y volver a comprar otra. Entonces, en este caso, igual que acá, fíjense, yo le dejo acá caño suficiente como para que si llego a tener algún problema, puedo cortar acá y volver a fusionar sin tener que tirar toda la pieza. Si esto estuviera todo junto, los codos pegados a la T, los codos pegados a las llaves, si tengo algún problema en estas uniones, tengo que tirar básicamente toda la pieza. Entonces, al dejarle estos tramos de caño, tengo caño más que suficiente como para que si llego a tener algún problema, corto y vuelvo a hacer la fusión con el accesorio nuevo. Yo en mi caso me voy a asegurar que las llaves de paso funcionan exactamente igual que en las llaves que tenemos en el baño. La voy a colocar de esta forma, donde el agua circula en este sentido. Entonces, ahí está abierta y si la giro de esta forma, está cerrada. Entonces, el agua va a circular en este sentido, acá. Entonces, acá las voy a presentar de esta forma. Acá pueden ver cómo nos queda la llave de paso ya con las uniones. Fíjense que están alineadas las marcas del caño con respecto a la llave de paso y las dos uniones constantes en toda la llave de paso. Bueno, acá como pueden ver, nos quedan las dos llaves de paso con sus uniones acá. Ahí las pueden ver. Y estas dos son las que vamos a poner. Una acá. Y la otra acá. Un dato que también está muy bueno es, para que tengan presente, no se vuelvan locos con que esto quede perfectamente centrado acá. Con que la llave quede así, por ejemplo. Si queda un poco torcida, no importa, porque en realidad después ustedes pueden doblar esto y ajustar con esta rosca. Y al utilizar esta rosca pueden centrar la llave. Entonces, no importa si la llave les queda corrida así o les queda acá, o les queda así, horizontal. No importa. Lo único que tienen que tener presente acá es que les quede alineado con respecto a la línea que venimos manteniendo de acá. Pero este juego así, se lo vamos a dar después con la rosca. Se lo pueden dar con la rosca. Esa es una de las ventajas grandes que tiene este sistema de acá. Vamos a termofusionar esto y esto acá. Y con eso ya terminaríamos lo que son las bajadas. Y nos podemos centrar en lo que es el sistema para el purgado y vaciado del tanque. Bueno, acá lo pueden ver cómo queda listo. Nos queda el colector principal. 32 milímetros. Es la salida para el ruptor de vacío. Esto viene acá. Dos bajadas independientes. 32, reducción a 25. Unión con rosca, llave de paso. Y la otra unión con rosca. De este lado exactamente lo mismo. Y nos queda acá caño más que suficiente por si en algún momento tenemos que cortar esto por alguna razón. Se nos llega a romper algo o lo que sea. Directamente podemos cortar acá y nos queda caño para volver a hacer otra unión ahí. Y acá tenemos que hacer lo que es la reducción a 25 para poder poner finalmente esta llave de paso acá con su rosca. Y ahí nos quedaría listo. Yo me voy a asegurar en este caso que me queda todo a la misma altura. Entonces voy a poner acá. Ahí. Voy a armar primero esto. Y una vez que tenga lista esta parte, recién voy a hacer la unión acá. Acá pueden ver esto es lo que le tenemos que sacar al caño. Asegurarnos que nos sacamos esto con alcohol. Porque esto es lo que después ocasiona que la unión quede mal hecha. Entonces, limpiamos bien el caño por los extremos y por la punta. Y nos aseguramos que le quitamos eso al caño que es lo que nos molesta después. Y acá, como pueden ver, ya nos queda finalmente la unión hecha en ambos extremos de la llave de paso. Con el caño ya cortado a la medida que tiene que ir. Yo en mi caso quiero que todo me quede a la misma altura. Y ahí tengo lo que es la llave de paso. Ahora vamos a poner acá esta unión con rosca. Así. Para asegurarnos que nos queda en la parte superior de la llave. ¡Suscríbete al canal! Les voy a dar un recorrido por cómo queda el colector y las bajadas listas. Acá tenemos la entrada de 32, que es la salida del tanque. Venimos por acá y tenemos nuestra llave de paso de desagote. Acá, como pueden ver, tiene... Acá... Tiene la llave de paso de desagote, tiene un codo con rosca y acá tiene un tapón. ¿Esto por qué? Porque si dejan la llave de paso sola, sin el tapón acá, lo que va a pasar es que la parte de abajo de la esfera dentro de la llave se va a empezar a oxidar. Entonces, después va a ser muy difícil abrir esta llave. Entonces, siempre es recomendable ponerle un codo y un tapón. De esta forma, el día que quieran desagotar, lo único que hay que hacer es sacar el tapón y listo. Acá tiene teflón, como para evitar cualquier tipo de pérdida y con eso ya nos queda listo. Tenemos la llave de paso de desagote de 25, la entrada de agua de 32 milímetros o una pulgada. Venimos acá, unión doble con rosca, la llave de paso general de 32, ahí está cerrada, ahí está abierta. Venimos para acá y acá tenemos la entrada principal de 32 milímetros, la salida para el ruptor de vacío. Venimos para acá, dos bajadas independientes, 32, reducción a 25, las dos uniones con rosca, las dos llaves de paso y finalmente las dos uniones con rosca acá, donde vamos a terminar haciendo después la conexión a las dos bajadas. Ahí tenemos lo que es la unión con rosca, un tramo, la llave de paso, el otro tramo, seguimos por acá, y ahí tienen las dos uniones, lo mismo de este lado, la llave de paso, unión con rosca ahí, acá lo mismo, acá lo pueden ver ahí, acá, esto lo que me pasó es cuando queda muy cerca un accesorio del otro, se calienta además el caño y me pasó eso, pero la unión está perfecta, ya lo probé, queda visible ahí, tiene los dos anillos de plástico acá, viene por este lado, seguimos por acá, el colector, el general y lo mismo de este lado, acá y acá, la llave de paso hasta el codo. Acá tengo que termofusionar lo que es la salida del tanque, así que vamos a ir al techo, termofusiona ahí, les muestro cómo queda ya la bajada instalada. Bueno, acá pueden ver finalmente cómo queda lo que es el colector y las bajadas, es el único ángulo que consigo donde no me da el sol directo y puedo más o menos enfocar un poco, se ve un poco torcido, pero créanme que está derecho, justo es el ángulo y la sombra que le da arriba, la salida del ruptor de vacío que viene por acá, la bajada, y tenemos dos bajadas de 25, dos uniones con rosca y acá las bajadas. Para lo que es el ruptor de vacío pueden ver acá, ahí tenemos el ruptor que viene por acá, que es este caño que viene acá a la derecha, este caño de la izquierda es la entrada de agua a la casa, que va a venir por acá por el costado del tanque, pero todavía como no tengo la instalación acá, lo voy a dejar así, yo le puse la manguera de mi casa como para probar primero que ande todo, pero bueno, acá voy a tener lo que es la entrada de agua, y ahí pueden ver lo que es el ruptor de vacío arriba, que va para allá, mucho más alto que lo que es el tanque, y ahí arriba tenemos un codo y luego un codo con rosca, y le puse un filtro, que ahora se los voy a mostrar, para evitar que se puedan meter bichos o algo dentro del caño. Pero básicamente acá pueden ver cómo queda ya el colector y las bajadas ya instaladas, ahí como pueden ver está abierta la llave de paso general, está cerrada la llave de paso de limpieza del tanque, acá tenemos el tapón que vimos recién, y como para que lo vean andando y vean acá cómo funciona, les muestro acá, esto sería una bajada, les voy a poner acá un poquito más cerca del piso como para que lo vean, ahí pueden ver, eso es una, y acá tenemos la otra, y fíjense cuando abrimos los dos, es casi imperceptible la pérdida de caudal que tenemos, justamente porque tenemos una bajada general de 32, de la cual separamos a dos de 25, entonces fíjense que por más que abran las dos juntas, al tener la general de 32, compensamos eso, y no tenemos problemas. Acá pueden ver la punta del ruptor de vacío, que es lo que les decía recién, esto es un codo normal, y esto es un codo con rosca, donde acá en la punta le puse este accesorio, que es básicamente un filtro, que me permite el paso del aire, la salida del aire, pero me impide la entrada de cualquier bicho, cualquier cosa dentro de los caños, es este filtro, entonces esto lo colocamos acá directamente, y con eso ya tenemos el ruptor listo y funcionando. Acá pueden ver la altura del ruptor de vacío con respecto al tanque, entonces el nivel de agua máximo que yo voy a tener va a estar por acá, no va a pasar de ahí, y fíjense que el ruptor de vacío siempre, siempre tiene que ir más alto que el tanque.